Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir el plan de ofertas para CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 3 de febrero y se terminan el día 9 de febrero. Esta semana nuevamente vamos a tener muy buenas ofertas. Y la primera oferta que les quiero compartir es la del detergente de Arhammer. Este detergente estará en especial por un dólar con 99 centavos cada uno. Vamos a comprar uno y estaremos usando un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno. Este cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de febrero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. Es 1.99 menos uno del cupón. Al final nos queda este detergente por 99 centavos que es muy buen precio. Y para esta oferta no tenemos límites, solamente es cuestión de checar el límite que traiga el cupón. La siguiente oferta es para los shampoos de Whole Blends. Estos shampoos van a estar en especial a 2 por 7 dólares. Y también estarán en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 2 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta estaremos usando un cupón de la máquina roja instantáneo. Ese cupón será de 3 de descuento en la compra de 2 y lo va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan las ofertas que es el 3 de febrero. Recuerden escanear su tarjetita para que lo puedan incluir en esta oferta. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En los 12 nos hace un total de 7 dólares menos 3 del cupón de la máquina roja. Vamos a pagar 4 dólares y nos regresan un ECB de 2. Después del ECB nos quedan por 2 dólares y lo dividen entre 2. Nos queda por un dólar cada uno que es muy buen precio. Y si ustedes llegaran a tener cupón manufacturero para este producto, lo pueden incluir para que les quede mucho mejor. La siguiente oferta es para los desodorantes de Michu. Estos desodorantes van a estar en especial a 2.99. Aquí para esta oferta vamos a comprar uno y estaremos usando un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón ustedes lo encuentran en el Smart Source del 6 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 2.99 menos 1 del cupón. Al final nos queda este desodorante por 1.99. Si ustedes llegaran a tener cupón de la máquina roja que sea de un dólar de descuento para cualquier desodorante, lo pueden incluir aquí en esta oferta y usando ese cupón les va a quedar por 99 centavos. La siguiente oferta es para los shampoo Fructis. Estos shampoo van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 2 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. El precio de estos shampoos será de 2 por 7 dólares. Vamos a comprar 2. Y estaremos usando un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo encuentran en el Retail Me Note del 27 de enero. También estaremos usando un cupón de la máquina roja de 1 dólar de descuento en la compra de 2 shampoo Fructis. Este cupón nos dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Este cupón se lo estuvo dando a todas las personas. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En los 2 shampoos se nos hace un total de 7 dólares menos 1 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 6 dólares menos 4 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 2 dólares y nos regresan un ECB de 2. Después del ECB estos dos shampoos nos quedan completamente gratis. Entonces aquí tenemos una muy buena oferta. Si ustedes ya no tienen este cupón de la máquina roja entonces les van a quedar por 1 dólar. Si lo dividen entre los dos les queda cada uno por 50 centavos que sigue siendo muy buen precio. La siguiente oferta es para los rastrillos chic desechables. Estos rastrillos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio de estos rastrillos será de 2 por 14 dólares. Vamos a comprar 4 y estaremos usando un cupón manufacturero de la aplicación de CVS. Ese cupón va a ser de 7 de descuento en la compra de 2. También estaremos usando dos cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de 2. Este cupón ustedes lo encuentran en el Smart Source del 20 de enero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 rastrillos se nos hace un total de 28 dólares menos 15 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar 13 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 8 dólares. Si lo dividen entre los 4 nos queda por 2 dólares cada uno. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja que sea para rastrillos desechables lo pueden incluir aquí en esta oferta para que les queden un poquito más económicos. La siguiente oferta es para los cosméticos de Coverger. Estos cosméticos estarán en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta estaremos comprando dos paquetes de delineadores. El precio es de 4.99 cada uno. Y estaremos usando dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno. Este cupón lo encuentran en el Smart Source del 27 de enero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En los 12 nos hace un total de 9.98 menos 4 de los dos cupones. Vamos a pagar 5.98 y nos regresan un ECB de 5 dólares. Después del ECB nos quedan por 98 centavos. Si lo dividen entre dos nos queda cada uno por 49 centavos que es muy buen precio también. Y si en sus CVs están más económicos entonces esta oferta les va a quedar mucho mejor. La siguiente oferta es para los paquetes de 3 barras de jabón de Irish Spring. Este jabón va a estar en la oferta de compras 4 paquetes y te van a dar un ECB de 5 dólares. Estos productos van a estar en la misma oferta que los jaboncitos del Sop Sop para las manos. Yo les hice la oferta comprando los paquetes de barras de jabón. Y esta oferta tiene límite de 4 veces por tarjeta. El precio va a ser de 4 por 10 dólares. Para estos productos no tenemos cupones manufactureros pero estaremos usando un cupón de la máquina roja de 2 de descuentos y gastas 8 dólares en body wash o barras de jabón. Este cupón nos dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 paquetes se nos hace un total de 10 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja. Vamos a pagar 8 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 3 dólares. Si lo dividen entre los 4 paquetes nos queda cada uno por 75 centavos. La siguiente oferta es para los body wash de Nivea. Estos body wash estarán en especial a 2 por 9 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 2 y estaremos usando un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2. Este cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de febrero. Y también estaremos usando un cupón de la máquina roja. Este cupón es de 2 de descuentos y gastas 8 en body wash y lo dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 9 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 7 dólares menos 3 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 4 dólares si lo dividen entre 2. Nos queda por 2 dólares cada uno que es un buen precio para este body wash. Casi nunca tenemos buenas ofertas. La siguiente oferta es para los shampoos de Head & Shoulders. Estos shampoos van a estar en la oferta de compras 3 y te van a dar un ECB de 2 dólares o si compras 4 te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez. El precio será de 2 por 12 dólares. Aquí para esta oferta nos conviene más comprar los 4. Entonces estaremos comprando 4 shampoos de Head & Shoulders. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo encuentran en el P&G del 27 de enero. También estaremos usando un cupón de la máquina roja de 4 de descuentos si gastas 18 en shampoo. Este cupón nos dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 shampoos se nos hace un total de 24 dólares menos 4 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 20 dólares. menos 10 de los 2 cupones manufactureros. Vamos a pagar 10 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 5 dólares. Si lo dividen entre 4 nos queda por 1.25 cada uno que es muy buen precio para este shampoo. Pero si ustedes tienen algún otro cupón de la máquina roja que sea para Head & Shoulders lo pueden incluir para que les queden más económicos. La siguiente oferta es para el enjuague bucal colgate. Es el de 500 mililitros. Este enjuague bucal va a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 1 dólar. Esta oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta. Vamos a comprar 1. El precio es de 3.99. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de febrero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 3.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 2.99 y nos regresan un ECB de 1 dólar. Después del ECB nos queda este enjuague bucal por 1.99. Este es un precio un poquito alto ya que es el de 500 mililitros. Entonces si ustedes tienen cupón de la máquina roja que puedan combinar en esta oferta, recuerden incluirlo para que les quede más económico. La siguiente oferta es para los cepillos dental de colgate. Estos cepillos estarán en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 2 dólares. Esta oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta. El precio será de 3.99 cada uno. Vamos a comprar 1. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de febrero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 3.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 2.99 y nos regresan un ECB de 2 dólares. Después del ECB nos queda este cepillo dental por 99 centavos que es un buen precio. La siguiente oferta es para los pañales Pampers. Estos pañales estarán en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. El precio de estos pañales será de 2 paquetes por 20 dólares. Vamos a comprar 2. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo encuentran en el P&G del 27 de enero. Y también estaremos usando un cupón de la máquina roja de 3 de descuentos y gastas 15 en productos de bebé. Este cupón lo dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En los 2 paquetes se nos hace un total de 20 dólares menos 3 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 17 dólares. Menos 3 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 14 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 9 dólares. Si lo dividen entre 2, nos queda por 4.50 cada uno. La siguiente oferta es para los cosméticos de Maybelline. Estos cosméticos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. Aquí para esta oferta estaremos comprando un paquete de delineadores. El precio es de 4.99. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón ustedes lo encuentran en el Retail Minot del 27 de enero. Y para completar esta oferta vamos a comprar una máscara. El precio es de 5.99. Y estaremos usando un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 1. Este cupón lo encuentran en el Retail Minot del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 10.98 menos 4 de los dos cupones. Vamos a pagar 6.98 y nos regresan un ECB de 5 dólares. Después del ECB nos quedan por 1.98 si lo dividen entre 2. Nos queda cada producto por 99 centavos que también es muy buen precio. La siguiente oferta es para las lociones de Eucerin. Estas lociones van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 10 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. El precio es de 11.29 cada una. Vamos a comprar 2. Y estaremos usando 2 cupones manufacturero de 3 de descuento en la compra de 1. Este cupón ustedes lo pueden imprimir en la página de cupones.com Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En las 12 nos hace un total de 22 dólares con 58 centavos. Menos 6 de los dos cupones. Vamos a pagar 16.58 y nos regresan un ECB de 10 dólares. Después del ECB nos quedan por 6.58. Si lo dividen entre 2, nos queda por 3.29 cada una. La siguiente oferta es para los aromatizantes de Fibris. Estos son los aromatizantes en Sprite. Van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. Y también estarán en especial. Compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí para esta oferta vamos a comprar 6. 3 los vamos a pagar a precio regular. El precio que tienen en el ECB es donde yo voy. Es de 4.39 cada uno. Y 3 los vamos a pagar a mitad de precio. A 2.19 cada uno. Y para esta oferta estaremos usando 2 cupones manufactureros BOGO. Ese cupón dice compras 1 y el segundo te queda gratis. Tiene un máximo valor de 3 dólares y lo encuentran en el PNG del 27 de enero. Estos 2 cupones BOGO van a cubrir los de 4 aromatizantes. Para los otros 2 aromatizantes estaremos usando un cupón manufacturero de la aplicación de CVS. Ese cupón es de 3 de descuento en la compra de 2 aromatizantes de Fibris. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En los 3 que vamos a pagar a precio regular que es de 4.39 cada uno. Se nos hace un total de 13 dólares con 17 centavos. Y en los 3 que vamos a pagar a mitad de precio. Se nos hace un total de 6 dólares con 57 centavos. Si sumamos estas cantidades se nos hace un total de 19 dólares con 74 centavos. Y vamos a descontar 6 dólares de los 2 cupones del PNG. Recuerden que tienen un máximo valor de 3 dólares. Entonces vamos a descontar 6 dólares, 3 dólares de cada uno. Menos 3 del cupón de la aplicación de CVS en la compra de 2. Se nos hace un total de 9 dólares en cupones manufactureros. Después de esos cupones vamos a pagar 10.74. Y nos regresan un ECB de 5 dólares. Después del ECB nos quedan por 5.74. Si lo dividen entre los 6 nos queda cada uno por 95 centavos que es muy buen precio. La siguiente oferta es para el detergente de All. Este detergente va a estar por 2.99. Vamos a comprar uno. Y estaremos usando un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón va a llegar en el Retail Minot del 3 de febrero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 2.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 1.99 y para esta oferta tampoco tenemos límite. También es cuestión de que chequen el límite del cupón. La siguiente oferta es para las bebidas nutricionales de Boost. Es el paquete original el que trae 6 botellitas. Estos van a estar en la oferta de compras 4 y te van a dar un ECB de 8 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Y el precio es de 6.99 cada uno. Vamos a comprar 4. Y vamos a usar 4 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1. Este cupón viene pegado al producto. También estaremos usando un cupón de la máquina roja de 4 de descuento en la compra de 4 paquetes de bebidas Boost. Este cupón nos dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 paquetes se nos hace un total de 27 dólares con 96 centavos. Menos 4 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 23 dólares con 96 centavos. Menos 8 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar 15.96 y nos regresan un ECB de 8 dólares. Después del ECB nos quedan por 7.96. Si lo dividen entre los 4 paquetes nos queda cada uno por 1 dólar con 99 centavos. La siguiente oferta es para los cosméticos de Fisician Formula. Estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 10 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. Aquí para esta oferta estaremos comprando una fundación. El precio es de 16.79. Y estaremos usando un cupón de la máquina roja de 12 descuentos y gastas 12 en cosméticos. Este cupón lo dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. Son 16.79 menos 2 del cupón. Vamos a pagar 14.79 y nos regresan un ECB de 10 dólares. Después del ECB nos queda por 4.79. La siguiente oferta es para el detergente Persil y el paquete de papel toalla Scott es el de 12 rollos. Estos productos van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta. El detergente Persil va a estar por 4.99 cada uno. Vamos a comprar 2 frascos. Y estaremos usando un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 1. Este cupón ustedes lo encuentran en el RetailMeNotes del 20 de enero. Y para el segundo frasco de detergente vamos a usar otro cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 1. Este cupón lo pueden imprimir en la página de cupones.com. Vamos a usar un cupón de librito y otro cupón imprimido ya que estos cupones tienen límite de 1 por día y por compra. Y para completar esta oferta estaremos comprando un paquete de papel toalla Scott. Es el de 12 rollos. El precio es de 10.49. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 50 centavos de descuento en la compra de 1. Este cupón lo pueden imprimir en la página de cupones.com. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 3 productos se nos hace un total de 20.47 menos 4.50 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar 15.47 y nos regresan un ECB de 5 dólares. Después del ECB nos quedan por 10.47. Si lo dividen entre 3 nos queda por 3.65 cada uno. Que este es un buen precio ya que traemos el paquete grande de papel toalla. Y pues estas son todas las ofertas que les tengo para la próxima semana de CVS. Espero sean de ayuda para ustedes. Muchas gracias por ver el video. Les pido que lo compartan con otras personas. Y también si son nuevos visitando este canal. Los invito a suscribirse. Y a que activen la campanita de las notificaciones. Para que cada que yo suba un video nuevo. Ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí. Hasta luego.